TAMBORES DE MI CUMBIA Pena amarga, pena pena, pena amarga En la mesa de un bar, triste y solo con sus penas Bebiendo mucho ron, si haya un buen compañero Es por una mujer, vanidosa y traicionera Que hoy de bar en bar, toma y llora sin consuelo Cumbia, el Comache y Villanueva Sabroso Hoy de rumba, gloria del socorro Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Con rabia oprimió, duro el vaso en que vivía Entre sangre y licor, un dolor que les temece Que tristeza me dio, ver como se emborrachaba Hoy le toco a el, mañana le toca a ella Pena, pena, pena amarga Pena, pena, pena amarga Es que la cumbia es muy sabrosa No bailan en toda la zona Pena, 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 pena amarga Pena, pena, pena amarga Si nos vamos de rumba Con barroa y su coco Para Colombia y el mundo Este hombre es muy sabrosa Lo bailan en toda la zona Es que la cumbia es muy sabrosa No bailan en toda la zona Es que la cumbia es muy sabrosa Gracias.